La cultura, que pues es algo muy importante que la gran gloria de aquí de Paro del Sur, número 9, la autofanaria que hoy se les da ese reconocimiento y yo la verdad que quiero agradecerles muy bien el apoyo de mi amigo. En este tiempo al frente, estuvimos al frente del gobierno, hubo una muy buena coordinación con ellos, hubo esfuerzos para juntos, suma de voluntades y para los servicios de la literatura. Ellos aumentan los valores, aumentan de alguna manera el servirle a la humanidad, el tener una mejor sociedad, ese es el principio que deben tener los ciudadanos, los cabos requieren de ellos y bueno, trabajamos muy a gusto y de la mano con el presidente y con todos los integrantes de la logia y para nosotros pues ha sido algo muy importante que tenemos que reconocer, por eso estoy muy presente en la invitación a lo que es esta devolución de la escultura y hasta el último día seguir trabajando en beneficio de los cabos porque pues eso lo comprometimos y esa es también la misión que traen ellos y que de alguna manera compartimos para que los cabos se sigan distinguiendo, sí por sus bellezas naturales, su calidad de infraestructura, infraestructura turística que tenemos, la calidad de los servicios, su gente que es muy importante, pero también de la participación decidida y comprometida de todos los que vivimos aquí para agradecerlo y para que se distingue a nivel internacional como lo ha hecho hoy día.